ha cambiado la dirección en el segundo saque cómo está utilizando ese revés defensivo, una mano el español en los últimos partidos la que ha recuperado Rafa, esta no, esta ya ha corrido demasiado y Superman recupera esa bola 30-0 el público se excita cada vez que ve un golpe del ruso ganador bueno, vuelve a coger bueno, pues creo que esa bola, vamos a ver fue cantada como buena y Teimuras ha pedido el ojo de halcón por lo tanto, en principio 40-0 vamos a ver lo que dice esa repetición ¿qué se hace esperar? con el latido del corazón y la bola es buenísima en medio de la línea sirve Gasbas Billy para el 2-1 ahí ha tenido algunas dudas en ese remate 15-0 se quedó corta esa bola de Teimuras y le atacó perfectamente el español 15-40 y esta ventaja aquí tiene hueco lo que acaba de hacer Gabas Billy ha interceptado el passing de Nadal y ha salvado esa tercera bola de Ebrecht iguales muy hábil ahí el ruso vamos a ver ese globo adentro a la parte púrpura a la zona violeta de la pista dentro por lo tanto ventaja por lo tanto para Nadal qué globo cómo levanta esa bola qué efecto le da y además crees que ha caído dentro con mucho margen porque las carga con mucho efecto ese efecto listado 40-0 otra subida de Rafa muy bien 30 iguales ahí sí interceptó con esa volea alta de revés buena la ha dicho Rafa la verdad que ha sido resto ganador del español iguales iguales es el segundo iguales en este juego en el quinto del segundo set vemos ahí la magnífica trayectoria de tranquilidad ahí en el rostro de Toni 40-0 40-0 lo ha definido muy bien 16 y 22 vaya derecha ahí la hemos visto muy cerquita cómo corría esa bola 5-1 buena le vuelvo a decir Rafa 30-15 vaya tiro de Rafa qué ángulo donde ha puesto la bola un ángulo corto increíble primera bola de partido ha metido presión con ese resto Garbazvili y el globo se ha quedado muy corto 40-30 la verdad que el ruso quiere vender muy cara su derrota y ha salvado esta segunda bola de partido yo no sé si este jugador jugara siempre con esta intensidad estaría mucho más arriba en el ranking mucho más arriba del 72 que ahora ocupa